Esto es una nueva adición de hace dos semanas, dos semanas lo anunció Google y lo ha estado promocionando. Podemos subir las fotos ahí y compartirlas con otras personas a través de una presentación, crear una presentación, crear un video, no lo he probado. Así es que todavía no puedo dar fe de esa herramienta, pero es algo que nos permite compartir también fotografías. A eso me recuerda que hay una ventaja de las Google Apps. El servicio de Google Apps es algo que nos permite tener 15 gigas de espacio en la nube. ¿Por qué se dice en la nube? Porque esto está en el ambiente digital. Está en internet. Y a eso es a lo que se llama esa nube. Yo tengo mis documentos ahí. Pero si ven, yo ahorita no estoy en mi computadora. Esa no es mi computadora. Esta es mi computadora y no la conecté. Entonces, yo mis documentos están ahí. Pero si yo me voy, por ejemplo, a TechPan, yo puedo conectarme a ella a una computadora en internet, acceder a mi cuenta de Google Apps y nuevamente tener acceso a todos mis documentos que tengo ahí guardado.